Pero ahí es que no encuentran con la infraestructura necesaria para almacenar agua. Esos son los municipios que hacemos mucho hincapié, que estén aquí. Lo bueno es que hay una presencia de cerca de 29, 30 municipios para capacitación, donde dos días estarán y donde vienen personajes de la talla de Roberto Olivares, ingeniero que es el presidente de ANEAS, es la Asociación Nacional de Empresas del Agua, que es la iniciativa privada, pero también nos viene a dar capacitaciones de lo necesario, cómo poder trabajar con la federación para ser propicios a bajar recursos. Viene gente de Conagua misma a dar esa capacitación y de la misma Comisión de Aguas del Estado estaremos capacitando a los organismos operadores, que son los sistemas de agua potable. ¿Están a buen tiempo los alcaldes para lograr un mayor incremento? Exactamente, en el momento propicio se estará esta capacitación, porque nosotros en noviembre recibimos, tenemos la ventanilla, donde se reciben las propuestas de obra para el 2014 y ahí nosotros valorarla y mandarla con agua a finales de noviembre, principios de diciembre, para poder ser candidatos a recibir recursos en el mes de marzo, abril del año que entra y de ahí distribuirlos a los municipios que hicieron su propuesta y que de alguna manera hicieron lo necesario, firmas de convenios, proyectos ejecutivos, estudios, para poder ser, que puedan ser candidatos a recibir recursos. ¿Esta capacitación para qué les hizo? Pues precisamente es para darles una, como tú lo dices, es capacitación, actualización, para que todos los municipios hagan una estrategia, un plan hídrico en sus localidades más afectadas y no estemos, como los municipios son muy, los ejercicios municipales son muy rápidos, apenas se están sentando y ya están saliendo, entonces espero que hagan un, ahorita están en tiempo de hacer un programa de obra estratégico donde se satisfagan todas las necesidades de sus municipios, ellos traen el pulso, aquí lo estamos, viene gente de México, de Conagua, viene gente de México, de Aneas, a dar esta capacitación donde ellos sepan cómo hacer sus estrategias, sus planes, sus estudios, sus proyectos ejecutivos y que se acerquen a la Comisión de Aguas del Estado para poder capacitarlos en decirles cómo se hacen cada una de las cosas. Los municipios entrantes, por lo regular, no traen el pulso muy bien de lo necesario y todo, es por eso que les pedimos a todos los presidentes municipales que acercaran a sus directores de los sistemas de agua para enseñarles cómo se hace la gestión de recursos, cómo se programa la obra, pero principalmente la asesoría técnica que hace la Comisión y la Conagua en sus municipios que nos inviten a hacer recorridos para poder decir a ver, a mí me hace falta esta obra, a ver, si es necesaria o no, o sustituyela por esta, esta mejor, te va a dar más rendimiento, te va a dar mejor caudal, vas a evitar desperdicio de agua. Es una infinidad de elementos, de factores que influyen, que podemos ayudarles la Comisión de Agua a los municipios para que hagan una estrategia. Los tres años que sufrimos de la sequía, los estragos de la sequía, pues fueron impactantes y es ahora por eso los invitamos a que se acerquen para capacitarlos y decirles cómo poder bajar recursos y sobre todo qué proyectos ejecutivos y estudios necesitan cada comunidad.